señores este es el humano es un animal cuánta alegría cuánta felicidad mucha alegría mucha felicidad hoy estamos aquí con estefanía ya puedes ir bajándole a la música pablo hoy estamos sin silvia patricia pero silvia patricia está trabajando ahorita en miami y nos dejó el barco solo que aquí estamos bueno en una paridera estamos vueltos un culo estoy viendo estoy viendo los valorar a silvia como nunca o sea tú no te imaginas tú vele un poquito estefanía pablo fíjate no a mí no a mí no a estefanía estefanía esto está pasando en vivo estamos aquí en este momento a ver estefanía hola bueno a silvia si ahora sí silvia te quiero mucho si te extrañan te quieren me lo dijo hasta pablo pablo está pero que no joda está más perdido que piojo en peluca te parece esa te parece esa yo me sé varias de esas mira está más perdido que piojo en peluca está más asustado que perro en mancha limber el hijo de limber un clásico más perdido que el hijo de limber también tenemos otra que estás más pegado que pantalón de mariachi si están pegados los pantalones de mariachi yo no sé por qué están tan pegados pero yo creo que debe venir los pantalones de mariachi deben venir o sea la ropa de mariachi debe venir un poco pienso yo lo que no me vayan a insultar acá los bellos mexicanos que los amo del traje de torero sí yo puede tener una inspiración puede tener una inspiración tú dices pablo yo creo que debe tener una inspiración del traje de torero tiene hombreras o sea es ancho aquí arriba tiene sentido se vestía como se vestía mi abuela los los toreros es raro pero es así mira estoy a menos a menos a menos de dos mil suscriptores de los 100k para ganarme la placa de youtube señores éxito señores por favor mira leí las estadísticas porque ahorita yo me meto en las estadísticas de youtube todos los días tenemos una situación el 40 por ciento de las personas que ve los vídeos no está suscrita entonces qué huevones esa me hacen el favor y se suscriben ustedes están viendo el vídeo yo lo tengo yo se los tengo que recordar porque es que yo mismo veo vídeos y no me suscribo a los canales porque no me acuerdo a menos que él en el vídeo me digan suscríbete dale like y dale y escribe un comentario que son las tres cosas que se tienen que hacer porque además es gratis estamos a menos de dos mil suscriptores para ganar la placa de youtube logro de ustedes logro mío logro de estefanía y logro de todos los que ven el canal y todos los que han venido para acá y les digo una cosa estamos en la recta final suscríbanse coños de sus madres esa es lo mínimo es hermoso porque es sólo darle al botón es sólo darle al botón no es patrio no es no suscríbete y me hace la vida tú te suscribes la otra noticia que tengo señores 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 acabo de soltar la gira mi gira en mi nuevo estando que se llama candela papá candela me gustó el nombre me gustó candela un momento yo quería que se llamara machetes y fuego ves para que tú veas pero es un nombre saso machetes y fuego es un nombre pero coño quería que fuera una palabra pero después dije más bien quiero que sea no me importa que sea una palabra entonces quería que se llamara que suenen las palmas ok pero es como de vieja si está si no me gusta suena como programa de radio sabes este programa de radio venezolano que tiene como una frase de los 90 pablo le puedes subir un poquito al pad pero un toque un toque vamos a probar el gato para ver para ver un poquito más ahí está bien ahí está bueno ahí está bueno ahí está bueno mira estefanía ah bueno la todas las fechas de la de la gira del candela tour que estoy yo no sabía que pero ni de vaina sabía que iba a tener una receptividad tan grande yo estoy emocionado de bola que me muero que me desmayo que yo digo que no puede ser yo no quería publicar por yo quería bueno uno tiene que publicar para que la gente sepa que viene la gira pero yo tenía miedo de que de repente que si tuviese que si 70 likes y tres comentarios no vale jose por dios coño la vaina va como por ocho mil likes la gente está esperando además seiscientos comentarios el show nuevo candela el show nuevo señores el día de la comedia que vuelve a la cancha hijo de puta mira de quién se burlaron mira métodos anticonceptivos súbele un poquito más esto Pablo para ver el pat ahí vamos a darlo ahí vamos a darlo ahí se está acercando el gato a la casa se está acercando el gato a la casa mira métodos anticonceptivos siempre siempre ok los métodos anticonceptivos bueno son muy variados y varían por supuesto de hombre a mujer el hombre tiene solo un método anticonceptivo de hecho dos ¿cuál es el segundo? bueno el primero es el condón el condón el segundo es el coito interruptus ok me da miedo hermano no yo te digo mira te lo digo así mismo yo no tengo hijos ¿por qué no tengo hijos? interruptus ah pues papá ay mi dios el interruptus porque que angustia porque no y te lo digo así o sea tú dices que preseminar no preña mira yo te voy a decir una cosa la ciencia dice que el preseminar preña si yo creo que si si la mujer está bien lubricada y entonces porque el preseminar tiene espermatozoides todo eso está bien está bien está bien está bien pero yo digamos ahorita que tengo una pareja estable yo clavo la yuca un romántico uno diría el romance se ha perdido en los caballeros jamás jamás un romántico yo clavo la yuca y justo cuando ya viene el cosquilleo preorgásmico yo pongo retroceso freno de mano freno de mano y entonces uno deposita verdad el licor sagrado así le llama el maestro Norberto yo deposito el licor sagrado bueno en donde sea no claro donde provoque ese día donde provoque ese día pero lo ideal es el ombligo la piscinita lo que llama la piscinita porque porque en el ombligo no hay óvulo lo que hay es pelusa no pero un científico por lo que por lo que no va a haber bebés y como cae en la piscinita no se derrama ni nada sino que eso tú limpias y ya te voltea y se va para al lado si tienes sobrepeso o un ombligo profundo debes limpiar muy bien con un hisopo porque no hay nada que huela peor que semen viejo viejo o sea nuevo técnicamente huele como a cloro huele como que limpiaste la casa el nuevo yo tenía una amiga que decía yo tomo pastillas y todo pero a mí no me gusta que me terminen adentro porque después eso como que se pudre y eso es un olor terrible no mi Dios entonces ella me decía una amiga ahorita va a tener un bebé se acabaron adentro imagínate va a tener un bebé ahorita dejó las pastillas dejó las pastillas sí, sí dejó las pastillas entonces ella después de que tenía sus relaciones setzuales ella se echaba un bueno para dos cosas ella se echaba como un enjuague no me acuerdo cómo se llama eso no es un enjuague sí, sí, sí como un limpiador un lavado ajá se echaba un lavado de agua con vinagre no, pero pero poquito vinagre entonces pero qué peligro qué es eso tú no tienes una ensalada ahí comadre no, la vagina ácida pero acidísima entonces ella decía eso me cambia el pH ¡ping! me hace no tener bebé y además yo limpio todo el semen que estaba adentro yo creo que esto con todo respeto es una locura de tu amiga bueno, ella lo hacía y no tenía bebé hasta que se dejó de echar el vinagre y se dejó de tomar las pastillas no sé cuál de las dos no sé cuál de las dos pero el punto es que acaban de inventar y tú me dirás ah, bueno no hablamos de los de los de los métodos anticonceptivos femeninos bueno son más variados que el de los hombres coito interruptus es uno ajá el método de ritmo como le dicen también no, pero no porque ese es según los días no, estás equivocada estás equivocada el coito interruptus y el método del ritmo son dos distintos el coito interruptus es cuando y también hay una variante aquí es cuando el hombre cuando siente que se va a derramar el licor sagrado se retira y procede a la piscinita umbilical ok esto es todo médico ok claro es verdad y no importa el día porque tú no importa el día porque tú sacas y derramas tu licor sagrado en la piscinilla umbilical fíjate que esto está escrito en los libros piscinilla umbilical yo lo vi como en octavo grado licor sagrado ok ahora supongamos que tú ves que el hombre va a derramar el licor sagrado y no le ves intenciones de hacer la piscinilla tú te puedes lanzar un movimiento lateral de modo que se salve como el jiu-jitsu como un jiu-jitsu un kukik-su lo que llaman el kukik-su te lanzas un kukik-su ra sale sale el miembro de modo que se me cae en otro lado no vale pero no hermano usted tiene usted tiene que avisar o si no hay otra técnica que se llama la horcada del ganso tú agarras el glande y lo ahorcas y le dices aquí no y lo mantienes como un torniquete pero le haces la jeva o tú mismo bueno si tú estás te ves en una situación de emergencia aprietas aprietas ahí duro que si tú aprietas duro por ahí no sale nada o empiezas a hablar ese es otro método cuando empiezas a hablar de de política coño de política así no tú sabes que Maduro que tal que no que tal presidente que busquele que tal tú sabes que se le baja ese huevo tú sabes que en 1985 en Argentina hubo una dictadura pero bueno ese huevo que se acabó no porque si hay algo que no le gusta el huevo es política que es una vaina a los genitales en general a nadie a nadie a nadie ahora el método del ritmo tengan cuidado es el método que según los días según los días o sea yo entiendo te viene la regla cuatro días ¿no? en promedio generalmente luego viene una serie de días en las que son como como no lo sé ya va no la vaina es así para ver ya coño hace falta nuestra experta en método del ritmo sí que lo patricio no está aquí me lo lee ahí rápido tú lo vas a buscar el método del ritmo vamos a ver yo lo voy a explicar primero ok y tú ve buscándolo ok es te viene la regla la regla dura entre cuatro y seis días dependiendo pero cuando se acaba queda un repele como que se acabó ya la regla pero como que hay una situación entonces esos días ya están contando pero uno no utiliza uno utiliza esos días pero aunque ya están contando entonces es peligroso ten cuidado pasan como cuatro días y luego ahí viene la ovulación exacto ese es el peligroso que son como como una semana que son como siete días ajá que las mujeres lo sienten lo sienten o entiendo que es calculable según tu temperatura no pero pero lo sienten bueno a veces sí porque te da como una gana unas ganas de coger loca ajá porque el cuerpo sabe que necesita bebé el cuerpo sabe que necesita bebé pero la mente sabe que no lo necesita el raciocinio versus el queso mira te voy a mostrar esto que es una aplicación de la regla de las mujeres ajá aquí estoy mostrándole una aplicación a José fíjate que acaba de salir de la regla mira sí la semana pasada ajá estos son los días de regla luego entran los días estos ambiguos y cuando se ponen azulitos ay son los días de ovulación ¿qué día es hoy? ¿hoy es 14? 16 ¿estás en pleno estoy en la ovulación ¿estás loba? ¿estás loba? estoy loba ¿estás loba ahorita? ¿estás loba ahorita? y el 19 mosca ¿a qué es el día? es el pic el 19 me marca que el óvulo está pero llorando un bebé no, no hagas nada no, el 19 he cancelado todo yo el 19 no salgo a mi casa no, el 19 te tienes que poner un corcho el 19 te tienes que poner un corcho ten mucho cuidado ten mucho cuidado ten mucho cuidado no, o te pones un corcho o utilizas el bueno el condón pero en el caso de las mujeres pero fíjate que el método el ritmo varía porque dependiendo dependiendo de cuánto te dure la regla si eres regular porque si te viene cada tres meses comadre no haga eso ajá, no haga eso porque uno no sabe cuál es el ritmo el ritmo de quién si es el ritmo de la salsa el ritmo de merengue el ritmo del rock and roll ok ahora fíjate también está las pastillas anticonceptivas que son una cagada son fuertes o sea mitad y mitad ¿sabes? ¿tú tomas? sí ¿y qué pasa? pues no sé porque las dos veces que yo la he tomado en mi vida la he tomado como en diferentes momentos me ha mejorado o sea cuando era mucho más joven me quitó el acné pero en dos días que tú dijiste coño esta bien es buena claro y luego la dejé o sea yo nunca en mí yo mi persona como tal nunca he sentido un cambio así demasiado drástico ni de peso ni de ni de la piel ni de nada tú ahorita estás mucho más flaca pero fue porque te dio una diarrea la amibia sí ¿te acuerdas? el último episodio que grabamos fue cuando iba al médico porque no paraba la diarrea pero te mantuviste te has mantenido flaca no, no es que me he mantenido es que sigo en un proceso de recuperación ¿pero sigue la diarrea? no, no sigue ya paró ya paró si estuvieses pálida estuvieses desmayándote ya paró pero pero ahora estoy ¿qué? estoy ¿cómo dicen? recomponiendo mi microbiota ah tienes que comer yogur estoy en yogur en kiwi cosita tengo varios cuentos fruta tenía una amiga la misma amiga que se echaba el vinagre la misma amiga ¿qué le echó? ¿qué le echó? bueno escucho esta vaina se echó yogur en la cuca no mentira pero ve la vaina pero ve la vaina eres una tienes una premonición cucal esta amiga se casó cuando ella me presentó a su novio antes de casarse bueno era un tipo de lo peor o sea pero ella es terca y cuando ¿qué te parece? coño yo te conozco de toda la vida y me parece que que bueno que piensas que te mereces algo mejor amiga no, no porque tú sabes que cuando la gente está enamorada uno no puede decir la vaina así porque te lo toman como a mal pero entonces tampoco lo preguntes porque tú sabes si tú estás preguntando opiniones tú sabes claro pero lo pregunta no, pero uno puede preguntar así sepa que está bien por ejemplo ¿a ti qué te parece Silvia? Silvia es lo máximo ahí está pero si de repente Silvia no fuese lo máximo pero ajá no, ya va yo te voy a hacer una pregunta a ti si tú tuvieras un amigo cuya novia es una lo que dicen científicamente maldita ladilla se lo diría de corazón lo he tenido ajá o sea no se lo digo así que coño es que tu novia es una maldita ladilla de corazón o sea yo he tenido amigos que tienen una pareja que digo esta pareja es lo peor del mundo y no puedes decírselo yo les digo no vale bien pero esa chama tiene un carácter tiene que tener cuidado porque de repente tiene su personalidad si esa chama coño es jodida ¿no? ya es jodida ok entonces ya la gente sabe los amigos que me conocen dicen ah pero que no te gustó no nada al que le tiene que gustar es a ti no a mí exacto y ya está ok esta amiga se terminó casando con este tipo que además fue una cosa maravillosa porque ellos hicieron una boda budista ok esta amiga tuya es bien compleja ¿no? o sea ya budista ¿ha vivido la vida? ella ha vivido la vida y ahorita va a tener un bebé ok la vivió tiene ya como 62 años no no tiene mi edad tiene mi edad boda budista la ceremonia budista es a ver las ceremonias de boda son más o menos parecidas entre sí tienen obviamente variantes dependiendo de la religión o la tendencia por la cual te casas el catolicismo bueno tú tienes atrás a Jesucristo clavado este el cura que te bendice vienen unos niños con los anillos todo este poco bovona el budismo es un poco distinto porque tú tienes que tomar un sake ¿sabes lo que es el sake? el licor de arroz el licor de arroz japonés este tomas un sake sagrado los padrinos toman otro sake sagrado este hay unas vainas como unas cabullas con lo que se amarran una buena pero en vez de haber un Jesucristo atrás hay unas inscripciones que se llaman el Gohonzum ok y ella lo hizo en Venezuela hay alguien budista aquí en Discord para que me digan si se dice Gohonzum de verdad eh y este Gohonzum es como una especie de mandamientos budistas que tú cuando eres budista te dan tu Gohonzum ok ¿no? pequeñito sagrado pero eh en cada país la asociación budista más arrecha tiene un Gohonzum grande como decirte coño como decirte un Jesucristo pues como una Biblia grande puesta en una vitrina de vidrio con madera ok y cuando la gente se va a casar en un salón de fiesta supongamos se tiene que trasladar al Gohonzum con un cuidado sagrado y bueno porque imagínate es como trasladar coño una estatua de la Virgen la gente lo lleva lo pone bueno imagínate tú no todo el mundo estaba de acuerdo con esa unión no todo el mundo se estaban casando el Gohonzum estaba ahí eh no había un cura sino como una la budista más arrecha una señora ¿no? y de repente yo era padrino y de repente entró una brisa duro y se ha caído el Gohonzum para saltaron los vidrios los vidrios rompieron el Gohonzum la gente quedó muda y de repente mi amiga dice no es que había tan buena energía que se rompió el Gohonzum yo dije pero que buena energía pero amiga también es que cuando uno no quiere ver las verdades no las ve bueno pero de bolas ya está el día de la boda que vas a hacer sí bueno pero también no puedes decir nada también puedes decir que fue la brisa y ya pero no le inventes una cosa bueno pero tú sabes que todo el mundo angustiado todo el mundo no es que vamos a seguir todo el mundo yo dije con el Gohonzum roto no vino le rompieron ese Gohonzum bueno ella siguió ella bueno se casó ese día cuando porque además yo vi cuando llevaron el Gohonzum como cuatro japoneses una vaina se arrodillaban y después cuando se cayó el Gohonzum que los vidrios lo tasajearon a mí me dio un ataque de risa nerviosa no por burlarme del Gohonzum pero yo no aguantaba yo me tomé como siete saques imperiales de la ahí mismo como siete saques imperiales me los tuve que tomar pero dije esta vaina te lo juro que no la aguanto ok ella obviamente se casó con su con su novio ojalá que el novio no escuche este programa porque no yo creo que yo creo que le hemos dado duro hoy puede ser que lo escuche pero es que coño mira a lo mejor él ya evolucionó pero para ese momento bueno y terminó hasta robándole unos reales pues si lo escucha que lo escuche aquí no estamos diciendo nombres pero terminó hasta robándole unos reales échale no hay nada más feo o sea robar es feo pero robar entre pareja es como que marisco what the fucking fuck ¿entiendes? o sea no ni entiendo bueno llegó un momento que ella se empezó a dar cuenta que coño que había algo mal pero la mente le decía tú no puedes tú tienes que no y si la chama dijo que el viento rompió el gonjonsum por las buenas energías esa chama está buscando donde no hay cualquier explicación cualquier frase positiva resulta que esto hizo que se le secara la vagina y no pero escúchame chava ¿qué? la vagina se le secó se le secó duro ¿pero qué? ¿el esposo el gonjonsum qué? no o sea después que se casaron ponte duraron ¿sabes típico de esas parejas que se casan que están enamoradas y tal y los primeros seis meses de matrimonio son cruciales uno dice no que esa pareja que te dicen los abuelos nosotros tenemos 60 años no de pinga puedes tener mil años pero los seis meses de matrimonio son cruciales y el primer año es importante pero los primeros seis meses son cruciales porque ahí es donde tú te das cuenta que tu raciocinio por encima del corazón te dicen coño verga me estoy laillando no y que ya tienes en la mente algo muy poderoso que es con esta persona va a ser toda la vida ajá en teoría pues ajá estás ahí toda la vida toda la vida el único huevito que usted va a ver ese y si eres pues muy religioso capaz es la primera vez que vives con esa persona y todo ajá bueno pero eso ya es una locura eso es una locura el que se case sin haber vivido está más loco que el coñísimo su madre o sea eso no tiene ni pie ni cabeza bueno pasaron esos seis meses y ella se empezó a dar cuenta de varias cosas de que este tipo ella ya se había dado cuenta pero aquí ya era inminente que este tipo vago que este tipo no aportaba para la casa se hacía un negocio en un chanchullo le pedía plata prestada a ella no se la pagaba le pedía plata le prestaba al papá no se lo pagaba bueno al papá de ella al suegro sí sí bueno un desastre esta vaina y eso hizo que se le secara la BJJ claro pero o sea obviamente si tú estás con un tipo al lado que lo que está es fracasando y siendo torpe y no aportando y tal y robándote unos reales o sea eso devela en que la cuca se te seca o sea pero que no te da deseo porque tú dices dios mío hermano monté un negocio vendé unas empanadas herbalife papá compré una pasta de dientes para la casa es algo coño algo ¿no? porque yo le llamaba el hombre gallina ¿por? pues nada más pone el huevo ¿te parece eso? coño hoy es un día de grandes dichos sí 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 grandes dichos ok porque yo no tengo BJJ pero tengo entendido que cuando la BJJ está en su estado natural tú me lo vas a corroborar que no está estimulada hay una humedad ¿por qué coño? sí sí ¿por qué coño? porque tiene que haber ahí no y porque por eso me parece una locura de tu amiga la BJJ se limpia ella misma o sea ella estaba como botando líquidos y pasando coletico y barriendo y pasando pañito y ella saca pa la calle y ella está sacando y sacando porque ella está limpiando 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 ajá ajá estamos llegando al punto o sea que ella se le mete a vinagre es que ella no sabe que eso se estaba limpiando por sí misma estamos llegando al punto ajá la BJJ tiene como esa humedad ajá clásica ¿por qué? porque ella estaba pasando coleto ella echa de repente echa un tobo de agua a veces claro coño había que limpiar ok cuando tú notas que la BJJ se te seca viene el peligro ¿por qué? porque no está limpiando internamente como es entonces la BJJ está seca y la BJJ tiene una flora y una fauna pero como la de África lactobacilo que jode este bacteria que jode pero como estaba seca le dio una candidiasis satánica que es normal la candidiasis le da no la candidiasis es más común que la gripe ajá la candidiasis da tú te tomas unas pepas y adiós se tomó las pepas que no que la que candidiasis estaba histérica la BJJ hinchada fue para un médico no que esa BJJ está de hospitalización tómate esto nada fue para otro nada empezó ahí fue para una ginecóloga después coño que tengo la cuca herida para ver y cuando abrieron la cuca la cuca herida va para otra ginecóloga cuando abren como la sayona ¿no? bueno hasta que llegó una doctora y le dijo tú sabes cómo te voy a quitar eso métete yogur yogur natural si algo si Alpina quiere patrocinar esta parte este del humano es un animal verga estamos acá porque mucha gente me va a decir esa vaina es mentira yo lo juro por mi mamá muerta que se vuelva a morir siete veces y yo le dije cuando ella me contó esto yo solo me imaginé cómo quedaban las pantaletas yo dije coño pero no te sale un parmesano de ahí un queso un cheesecake un cheesecake te va a salir un cheesecake pero ¿sabes qué? si te metes el yogur métete dos fresas mire ya lo primero que mosca aquí que vi en el discord que los mismos hombres aplican para una mujer fracasada eso es así ¿qué cosa? o sea porque yo estaba diciendo que si un hombre no hace nada a la mujer se le seca la cuca si una mujer está de inútil no se para el huevo ah no eso sí te lo digo una gente una gente en general hombres y mujeres gente que no quiera trabajar no da que eso no da que eso o que no esté en algo que no esté motivado que no esté no sé no y se queda en la casa entonces le vienen los celos porque estás todo el día en la casa es una locura y lo que te llaman en una mamahuevada me parece una mamahuevada me gusta claro eso es lo que está eso es lo que está una mamahueva busco oficio mamahueva exacto ahora busco oficio ahora yogur bueno capaz lo que pudo haber hecho tu amiga por cultura te cuento te pon una toalla sanitaria si te está saliendo yogur pero por eso si se echa yogur ya que se zampia una cuchara de musli se echa yogur musli y que el organismo haga lo que tenga que hacer y esa muchacha come ña 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 a la vagina lo que le falta son dientes para hacer una boca ¿sí? el ginecólogo es como un odontólogo pero que no hay dientes y el odontólogo es como un ginecólogo pero con dientes no y tú te pones a ver las similitudes entre la vagina y la boca son espeluznantes si tiene hasta la misma forma lo que pasa una está horizontal la otra está vertical ajá tiene labios y es húmedo ajá 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 y cuando va a comer se te hace agua ajá te da una diarrea te da una diarrea si lo sabes si o sea hay una lista de cosas que las mujeres yo creo que de esto te hablan poco que tienes que tener en la mente es el 1% por lo cual te puede fallar las pastillas uno una diarrementación que que te la tomas y como que el estómago no procesó nada no procesó pasó más rápido ajá y eso es como un pelón de pastillas ajá ahora ahora digo yo coño vas a coger con diarrea eso es lo bueno tampoco se coge con diarrea si pero yo conozco no hermano yo mire no hay manera yo yo cuando tengo por ejemplo ahorita y lo digo acá y que me disculpen todos tengo problemas pequeños leves de hemorroides ok me fui tú me has dicho a veces pasa ajá me fui el fin de semana con unos amigos una comedera picante colorante ajá eh alcohol que de repente tómate un vino y el culo no está hecho para eso no mi culo no mi culo quiere comer sano y que te pasó coño que la gran tragedia no no vino la vaguada ajá ojo vino una vaguada porque mi cuerpo es inteligente y dijo quiero sacar todo esto lo sacó sacó pero te lo juro que me quedó el culo como boca de payaso claro te parece ese otro dicho es que estás esto es una biblia este episodio este episodio es una biblia de grandes dichos y a mí ya me ha pasado y que me disculpen además la hemorroides es algo muy común y hay que hablarlo claramente a mí ya me ha pasado una vez me dio un ataque de hemorroides además genético hereditario mi papá te tengo un cuento de mi papá con las hemorroides te lo echo rápido dale porque tu papá es como yo me lo imagino igual a ti no no se parece no no es como un señor loco como o sea la gente que te conoce te dice claro José vive en la locura total en un buen sentido ojo pero en un buen sentido pero para que tú veas mi papá no no porque tú eres un tipo creativo y que estás pensando y que le pasan unas cosas y termina como tú eres como un tipo que está atrapado en un sitcom ah exacto en mi propio sitcom exacto yo me imagino a tu papá que está como en una locura en Caracas aunque yo nunca he visto a tu papá bueno mi papá está en una locura en Caracas exacto mi papá es un loco exacto pero en buen sentido sí sí en el buen sentido claro parece estable hace sus cosas trabaja responsable o sea igual que yo pero pero bueno que de repente la gente puede decir coño es loco ajá el otro día me hicieron a mí nunca me importó a mí nunca me ha importado que me digan loco porque siempre me lo dicen y para mí es como que normal pero no pero no no te parece que es una manera de que tú estás viviendo la vida de verdad a mí me decían loca coño es que ya está loca bueno o sea no era con una connotación sexual ni nada o sea no era de tremenda loca pero que es por ahí devorando hombres no soltaste ahí lanzaste una chispa no porque porque no sé se podía malinterpretar no loca de de cogedera no loca de que para mí la gente yo estaba desquiciada bueno pero es que igual en mi familia todos administradores economistas yo de repente quiero ser comediante no ese está loco bueno eso es un clásico pero el otro día me enteré fíjate esto unos amigos ya yo no hablo con ellos además por casualidad yo tengo un amigo que está casado y esa amiga me dijo coño tú sabes que estos dos carajos me dijo los nombres pero no lo voy a decir siempre me decían ten cuidado con José Rafael porque ese es un loco y me dice y yo te veo demasiado cuerdo mira trabajas haces plata llenas escenarios tienes una pareja estable tienes tres perros vives en un apartamento bonito los locos son ellos y yo le dije así es la vaina los voy a horcar los voy a horcar claro es eso los voy a horcar pero a mi más bien esa gente me parece aburridísima que es y que ahí tú llenando tu hojita de excel me va a decir loca a mi pero en tu casa eh tu mamá en que trabaja no mi mamá hace manualidades no mi familia es bien artística ah bueno tu mamá hace manualidades no es una locura como que yo estuviera como en algo raro si pero de repente te decían loca porque tú echabas bromas porque yo echaba bromas y hacía chiste y era la payasa o sea hablo como de amigos del colegio de la universidad ay tú sabes que esa chama es loca esa chama coño eres loca vale tú comiste bien durante la universidad si comiste comiste hombre ah hombre yo estoy hablando de comida estaba pensando en el pollo al cafetín no en el pollo al cafetín bueno también pero tú comiste o sea no yo si o sea tenía a mi novio pero no es no por eso digo no era una picadera no 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 te servías tu plato no tenía mi plato fijo tú tenías tu vianda ajá ok 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 ahora fíjate métodos anticonceptivos de mujer ya dijimos la pastilla anticonceptiva que si te da diarrea ten cuidado si vomita si tomas antibiótico ajá la pastilla del día después ajá yo voy a explicar aquí ajá porque la gente cree que es una vaina mágica no que me echa la lechita ajá que me voy a tomar la pastilla señora señorita momento eso no es así que es una vaina mágica no la pastilla del día después tú tienes 72 horas para tomártela ¿qué pasa? mientras más tiempo pase desde la lechita que así se le dice en los libros mientras más horas pasen desde la lechita hasta las 72 menos efecto tiene claro o sea si tú te tomas la pastilla del día después a las 70 horas bueno voy comprando lo pensaste mucho un mameluco voy comprando dos cunas pues en semorochos ajá y por qué te lo digo lo pensaste mucho exacto claro 70 horas ¿cuántos días son esos? 24 48 48 72 3 días 3 días coño pero 3 días no ya mucha pensadera échate el vinagre antes échate el vinagre antes para que cambies el pH y hagas un doblete que además ojo esa pastilla entiendo que no no lo puedes usar muchas veces tampoco no porque te desequilibra o sea por eso digo no es como no es cada vez que yo come no puedes hacer eso no porque cada vez que te la toma tiene menos efecto te desequilibra el organismo ajá hay un método bueno tengo una amiga que cogió una vez con un tipo una una aplicación de citas vamos a vernos piquiti el tipo yo no sé qué coño dale con toddy o sea como que echó la lechita ok y vuelvo y lo repito la responsabilidad pues yo en mi familia y la gente en general dicen no que él tenía una noviecita y la noviecita le montó una barriga pero como coño una mujer puede montar una barriga sin semen el semen de quien es del hombre o de la mujer el hombre es el que monta la barriga no es la mujer no es el que le montaron la barriga a ese pobre muchacho no 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 ella se preñó por accidente no pero es que que le pasó en el accidente no pero es que nada se resbaló en una patineta y cayó encima de un huevo paz no pero has oído la expresión si claro le montaron una barriga pero como que le montaron una barriga si la le si el semen es de él mi semen es mío hermano yo no he tenido hijo porque mi semen es mío y esa vaina está tan metida en la mente de la sociedad que el otro día le estaba explicando a este punto una amiga muy querida y yo le digo si una mujer quiere quedar en estado quiere y el hombre no quiere no queda y ella me dice bueno no o sea si le digo pero como si no hay semen y me dice bueno es verdad como maelo ruiz será como maelo ruiz tú has escuchado lo de maelo ruiz que no sé que acabó quedó un condón y una chamaya agarró semen del condón y se lo metió pero esa es la técnica del condón en media o sea que doblas el condón lo volteas y con el dedo te lo metes yo una vez lo hice por el culo pero no funcionó mira que vaina tan vulgar que vaina tan vulgar ok ahora el preservar hay un método que es la vaina más bizarra que es la té de cobre que según un tío y ella se murió que a él no le gustaba que su esposo usara la té de cobre porque cuando él hacía el oral sabía metal sabía moneda como si te chuparas un fuerte te chupas un peso de 10 pesos una moneda de 10 pesos mi Dios nunca lo había pensado no sé él no le gustaba ok lo que sí sé es que no sé qué tanto no yo nunca he usado nunca es más creo que no sé estoy también aquí lanzando locuras al azar creo que es más recomendable para mujeres que ya han estado embarazadas igual tengo amigas que no han estado embarazadas y la tienen o sea no estoy 100% segura de esto pero el tema es yo pensaba que ibas a decir esto que creo que los hombres lo sienten exacto ya va en la rutina de Hassi Hansari ajá tú la viste no dice eso sí es que creo que porque podría pasar pero ya va la te de cobre va en el útero pero tú sabes que el útero es como un circulito con un huequito y yo creo que es que lo clavan ahí en el huequito y queda como una partecita abajo no bueno yo te voy a decir lo que yo creo pero puedes buscar ahí una imagen de la te de cobre pero yo puedo o sea lo que yo creo el útero tiene forma de pera entonces y que tiene un huequito pero la te de cobre va dentro del útero ajá pero de repente la te de cobre se puede mover y el palito de abajo de la te exacto baja mira ahí está dentro del útero queda pero esto ya aquí es bueno y a Jassi Jansari le dijeron dale con todo como si fuera a sacar petróleo papá ajá y clavó y sintió como si le hubiese mordido una culebra coño porque uno no se espera que allá haya una vagina de cobre es que sí parece mira que tiene como dos puntitas dos alambres ahí ten cuidado no porque no prefiero coño el diafragma que es otro método anticonceptivo más loco que el coño mira ni sé cómo es bueno el diafragma es bueno primero existe también el condón femenino ah también sí que tú te lo llevas ya puesto pero bueno a veces esa aina se arruga y se va para él sí yo me imagino que es como una copa menstrual volteada ajá bueno el diafragma es como una copa menstrual ok volteada ajá pero incómodo también para ponérselo coño las mujeres la verdad que sufren en ese sentido es una vaina terrible pero el otro día vino Nadia María al podcast y hay un método anticonceptivo que da placer sexual método ¿cuál es? tú sabes tú ahorita tienes un jean ajá sabes la costura del jean abajo que hace como una cruz sí la cruz de jean sí que cuando solo te está dando los besos en la adolescencia ajá que es esa metadera de mano que no metes la mano para dentro del jean sino está sí la cruz de jean sirve como satisfier sí no incluso sabes esto es muy de mujeres José qué vergüenza de verdad me da pero dímelo contigo y con tu público no pero dímelo pero si el pantalón está muy pegado ni te hace falta hombre según como tú puedes estar sentada tú dices epa epa bueno la cruz de jean la cruz de jean estaba trabajando sola en el nombre del padre del hijo de la cruz de jean amén no pero es que te lo juro que a mí me impresiona porque es una yo sé que es muy de mujeres pero es así porque nadie me dijo cuando se te prensa ese pantalón sí 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 el pantalón prensado cuál satisfier compadre si me compré un jean en aeropostal me compré un jean dos tallas menos en american eagle y listo me compré un jean dos tallas menos para que la gente coja el hilo mira me dejaste loco con la porque fíjate que con los hombres no funciona así no un pantalón apretado te ahorca el pene al revés lo dejas sin sangre te lo deja el pene de tutankamón o sea te lo deja en el féretro de jean lo llamo yo no hay nada peor que una erección dentro de un jean ah claro porque no puede moverse no y se pone agresivo el pene uno se lo va a acomodar te tira a morder como la cobra otra vez la cobra siempre he hecho ese chiste que el pene lo he echado ya como mil veces pero es que me fascina que el pene muerde que el pene muerde es que el pene es como una culebrita ahora léete aquí mira se creó el anticonceptivo para hombres que te da 24 horas de infertilidad léete esto tú ves bien sin lentes sí sí verga que de verdad que juventud el momento en que un hombre entra en una farmacia y pide la píldora masculina está más cerca un estudio en ratones ha demostrado que una molécula funciona como anticonceptivo masculino oral una molécula inmovilizando los espermatozoides de forma temporal sin alterar la función sexual ajá lo probaron en ratones o sea que si hay alguna mujer que quiera coger con un ratón ya sabe que eso te ha probado en los ensayos la eficacia de este anticonceptivo no hormonal se mantuvo en un 100% de las primeras dos horas durante las primeras dos horas y en un 91% al sumarse una tercera hora el efecto del compuesto desaparece tres horas después tienes que tómatelo y darle chola o sea no tú te lo tomas se activa como a las dos horas y tienes 24 horas para darle pata ah ok ah mira claro y se quita después de las 24 horas tres horas después o sea te dan tres horas ahí como coño no vaya a coger a las 25 horas claro pero no es diario es cuando vayas habría que preguntarle un ratón de estos como hizo porque realmente lo probaron fue en ratones está viendo ya empieza la vaina ya empieza la vaina ya empieza la letra chiquita del contrato no que la vaina no era así que resulta que te lo tienes que tomar el efecto del compuesto desaparece tres horas después a las 24 horas casi todos vuelven a funcionar con normalidad y los machos me encanta recuperan su fertilidad el estudio indica además que no se registraron efectos secundarios por el compuesto que se administró de forma continua durante seis semanas en machos ni hembras ahora fíjate este lado ya estamos viendo aquí que bueno también otro método anticonceptivo para hombres es la vasectomía que realmente coño en mi caso a mí me da miedo las cirugías hay pero hay vasectomías que son reversibles son reversibles sí no es que todas son definitivas bueno no sé a lo mejor porque la ligadura cuando ligan a una mujer creo que es irreversible sí creo que sí mira aquí está Sir Jamerson diciendo efectivamente la cruz de carne la base de la cruz y capibara 87 te bañas y te la tomas antes de salir y listo bueno también existe el postinor alante no el postinor alante que tú no tienes control sobre nada el postinor el postinor alante mira dile no a la té de cobre dile sí a la cruz de jean dice papapadiña amén vamos a ver qué me dicen aquí mira hay gente nueva en el discord y de verdad que ha estado tan buena la conversación con Estefanía que no les he parado pero esto es una interacción que la gente se está volviendo loca aquí dice Grecia que Grecia el otro día puso que la cruz de jean decolorada de tanto uso ay no comadre pero imagínese pero bueno pero la cruz de jean decolorada y el otro después se te rompe el pantalón por los muslos no y te voy a decir una cosa después de seis minutos usando la cruz de jean se siente el aura te pone rosa grande no el aura el calor se siente se prende el radiador claro tú dices aquí hay calor claro claro pero se prende el radiador tú te podrás imaginar que en Tauros ay caramba bueno Antonella dice coño bueno yo no sé aquí hay varia gente vamos a seguir con esta conversación porque ahorita tengo un punto importante fíjate que a lo largo de la historia de la humanidad se ha satanizado la difunción eréctil lógicamente ok porque porque bueno coño un pene o sea el pene o está parado o no está parado pero un pene medio parado es una vaina tristísima porque no no vas ni para un lado ni para el otro si está parado coge si no está parado no coge pero si está medio parado la gente medio lo intenta pero pero coño se lanza lo que llaman el retorno que no que no entra que que no hay manera ajá que el pene está como un topo no sabe ni para dónde va ciego guau 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 tristísimo esto todo el mundo lo sabe la gente difunción eréctil impotencia mal no se te para horrible ok pero se habla poco de las mujeres que tienen la BJJ seca justamente eso te iba a decir porque eso fue lo que le pasó a tu amiga pero un momento pero se la secaron a mi amiga se le secó porque no quería tal pero hay mujeres yo estoy hablando ya pero con una pero con una seriedad como si yo fuese mujer pero he visto me ha tocado que hay mujeres que asisten tripeando seca la BJ si me pasó una vez no y yo le dije ¿y esta Aina? no que yo soy así ah bueno pero yo pensé que era como que no tripeas tanto yo me alejé ahora pero un momento el otro día estaba en una parrilla no voy a decir nombre y yo no sé por qué estábamos hablando terminamos hablando de la lubricación ok pero hubo un gentío y vino una amiga y dice la lubricación natural está sobrevalorada porque dime tú ¿quién no se compra un gel para echarse una ayudadita? y yo dije primero no le vi nada malo que de hecho no le veo nada malo pero dije aquí hay un tema las mujeres tienen un tema con esto sí o sea el miedo máximo del hombre es que no se te pare el miedo máximo de la mujer son dos que no lubriques o que te huela mal claro porque BJJ sucia don't play sí es difícil y a veces a veces me imagino no es tu culpa que se yo o sea creo que también la BJJ pasan demasiadas cosas no es que la BJJ lo que falta es que o sea es como comadre dame un día de paz no tú te puedes guardar hasta una tarjeta de débito o sea si tú quieres tú metes una tarjeta de débito en la BJJ y te saca un billete de 500 viejos yo conozco una jeva que fuma marihuana y le iba a agarrar a la policía y se metió la marihuana en la BJJ yo la conozco yo conozco a esa mujer y ella cuenta eso y que guau entonces esta o sea de verdad este lugar soporta muchas cosas yo conozco claro no bueno y ten cuidado porque si se metió la marihuana o a lo mejor se metió un porro prendido o sea no porque es que uno no sabe o sea es que te lo juro que la BJJ tú puedes meter una llave cruz si si tú quieres ahora sí entiendo tu punto entiendo que las mujeres dicen con más facilidad si están secas de que los hombres pueden decir se me para o no porque se juzgan diferente porque creo que si está seca pueden ser muchas cosas o sea puede ser tú puede ser que el tipo no te gusta puede ser que no está pero también puede ser que bueno no no bueno es que no no están echando coleta adentro y es no lo controlo yo exacto no yo yo estoy tripeando pero 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 estamos secos sí y juzgan más a los hombres que bueno tampoco necesariamente es culpa del chamo no no o sea puede ser que el tipo no te guste que no está interesado que está nervioso que qué sé yo pero hay veces que mira no pero en el caso de la BJJ puede ser que el tipo no te guste puede ser que tú estés pensando en otra cosa y en ese caso agarras y te compras como donde ponen la mayonesa los perros calenteros la salsa de ajo pues lo llenas de gel le das dos coñazos así contra la mesa y te das como cuatro va y ven en el pene pa pa dale vámonos vámonos con todo pa pa ajá véntele con todo vámonos que ya le puse la salsa ok ahora fíjate acá léete esto vamos a ver si es muy largo no son como léete hasta aquí no mira qué es esto que está contando aquí bueno yo misma me he metido marihuana en controles del aeropuerto coño Grecia pero dios mío después ese perro ahí diciendo pero dónde viene este olor y entonces después cancelan al perro el perro es un abusador me odió me olió la cocoya coño y resulta que en control del aeropuerto pa adentro se nos salen los rayos X no pero pinga este en un momento de sospecha llaman a mujeres para que te revisen si tú sabes que a mi mamá le hicieron una revisión así de O para la cocoya no no fue de O pero pero ella estaba en el aeropuerto y llamaron solo mujeres y mi mamá era como una de las más mayores y la la oficial la femenina las mandó a desnudarse quitarse los pantalones y a empezar a hacer flexiones para como contraer pues la billeye y que saliera lo que tuviera que salir y mi mamá dijo mira esto es lo más humillante que yo he vivido en mi vida a mi me han hecho esa mina como 200 veces en la cárcel se la pasaba en esa huevona claro pero tú sabes que es que te agarra en un aeropuerto de la nada claro no coño chica este por favor y si alguien tiene un tampax claro asco vale puerca puerca no sé bueno Grecia ya se sabe Grecia aquí está diciendo que se ha metido la llave del hotel cuando estaba estaba en Orlando y no tenía plata para los casilleros del parque no tenía plata para los casilleros se metió y en el casino se metió dos fichas de 500 dólares cada una no bueno pero eso está muy bien ahora léete aquí léete aquí tú lees sin lento te lo vuelvo a preguntar me parece que es una juventud increíble como mucha zanahoria como mantenerse mojada durante el sexo ok históricamente se le ha dado bastante importancia la difusión eréctil mira como tú lo dices ahí está y muy poquita la falta de lubricación vaginal y es muy injusto al fin tú escribiste este artículo porque está diciendo lo mismo que tú estás diciendo tú me estás poniendo la misma artículo tuyo no coño lo leí antes lo leí antes al fin y al cabo esta última también condiciona el disfruto sexual de las mujeres pudiendo incluso derivar a molestias y dolores en ocasiones se merece tanta atención como la falta de erección durante las relaciones sexuales en las personas con penes y en PUSH medios especializados en sexualidad femenina opinan exactamente igual por eso han elaborado con la ayuda de la psicóloga y terapeuta sexual Kate Balistretti una lista de recomendaciones para mantenerse mojada ajá bueno para ver la primera de ellas es obvia enciéndete pero no en candelas no esto no lo dice no 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 lo dice no lo dice pero enciéndete después de todo estar cachonda es clave para mojarse si si llevas mucho tiempo con tu pareja y la falta de novedad y dopamina lo dificulta un poco busca nuevas cosas que os exciten nuevas posturas nuevos roles nuevas historias es un ejercicio de confianza y comunicación si una porno una cosa invita a alguien que se yo piensa en Bad Bunny quien te guste bueno hermana lo que haya que hacer piensa en Bad Bunny o sea tú tú cojas pensando en Bad Bunny no bueno pero 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 si si pienso coger con él bueno claro es que a ti te gusta mucho Bad Bunny me parece muy sexy claro te gusta mucho Bad Bunny está bien pero tú nunca has pensado en esta fantasía con alguien no dura no mientras coge en general que tú digas Angelina Jolie lo que pasa es que en mi caso cuando es una como una super estrella a la vez inalcanzable bueno a lo mejor como muy lejana entonces como que no te genera no bueno me genera si de repente coño hay unas escenas Angelina Jolie yo recuerdo una película Angelina Jolie con Antonio Banderas se echan una cogida como en una finca mantuana coño yo dije Dios mira lo que ponen aquí bicho papapadiña vámonos ok 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 ponchalo ahí Pablo para que vean lo que ponen ya está ponchado ponen aquí un durazno como mojado como para clavarle la nieva no hay es que yo te digo sinceramente hay unas vainas de frutas que tú dices coño las frutas son bien sexuales las frutas son bien sexuales todas las frutas tienen forma de vagina todas soltan un líquido si le metes el dedo menos la coño no joda chico todas las frutas como la vagina echan líquido si le metes el dedo ¿te parece? otro otro gran dicho para la biblia de hoy ajá para ver que más dice ahí no tengas miedo a probar la segunda de ellas tiene que ver con la tensión plena cuando la excitación no es nivel mil y pasa en muchas ocasiones es fácil perderse en pensamientos y desconectar de la situación en este sentido escriben si te mantienes presente con las sensaciones físicas de tu cuerpo notarás cuando comienzas a perder interés y a sentirte menos lubricado lo que te permite hacer adaptaciones tomar un descanso o cambiar para permanecer mojada más tiempo bueno eso pasa a mi me pasa que a veces estoy así de repente digo epa la lavadora o sea que estás cogiendo y de repente dices coño no le hice la transferencia de su eduardo hay un pensamiento como intrusivo pero no tiene que ver con lo que está pasando pero si a veces me desconcentro yo me doy cuenta cuando se me desconcentro si te va como un peli se te va también no a mi se me va pero me doy cuenta cuando cuando te estoy cogiendo y se me desconcentro si te vas rápido o sea te das cuenta rápido ey 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 atención atención ya terminamos ese artículo si ya dos consejos ahora te voy a hacer ahora te voy a hacer dos preguntas que me hicieron a mi por instagram coño te quiero poner una cosa para que la gente también lo oiga porque estamos hablando de métodos anticonceptivos y ahorita mucha gente y sobre todo en estas generaciones de de mi para abajo porque iba a decir de nosotros pero tú tienes como 15 años menos que yo pero si de mi para abajo la gente ha dejado de tener hijos no todo el mundo obviamente tengo la mayoría de mis amigos tiene hijos o va a tener pero yo todavía no tengo ni voy a tener por ahora ha dejado de tener hijos para tener perros porque bueno porque los perros coño hasta cierto punto mucho más sencillo más económico más económico el perro no habla cuando el perro no habla coño no debate no pide no pide niño Jesús cuando no debate no discute cuando no discute no pelea cuando no pelea coño más fácil no va para la universidad no hay una negociación coño papá cómprame esto pero que tú me dijiste que en la navidad aquella que tú te portaste mal hijo porque tú te raspaste siete materias pero que coño te pasa si tú no eres bruto tú eres inteligente bueno papá lo que pasa es que me quería coger una carajita pero que carajita es eso chico entonces coño es una ineterna es una ineterna o sea después que tú tienes un hijo hasta que te mueres es una negociación eterna cambio con los animales no y los animales tienen una ventaja importante que a la vez es desventaja que a los máximo 12 15 años se mueren entonces coño tú sufres pero si era una aladilla dice gracias a Dios no porque es una ira natural y que ya pues o sea y se acabó ya está se acabó ya no hay más comida bueno a menos que compres otro perrito pues exacto bueno yo siempre he sido un carajo de animales a mí me encantan los animales pero los perros me parten el culo es que los perros son increíbles yo no soy una jeva de animales pero los perros me parecen divertidísimos mis perros te gustan aclara coño clara es que clara es una gorda está en el top 3 de las perras que yo he querido en mi vida es que clara es una gorda deliciosa el sargento serio muy serio no me quiere no me para mucho raquel raquel siempre está como relajada como así llegó esta chama no me importa demasiado los quiero los tres pero clara es muy amorosa porque clara le hicieron maldad ajá y está buscando amor y tú solo quieres darle amor a veces un poco tosca porque coño no bueno porque está maciada está maciada me mandaron primero cuando estaba desnutrida tienes que subirla de peso la llevé después y me dijeron ya se te pasó pon la dieta pero no he podido poner la dieta porque he sido débil y ella me pide es que ella es gordita y yo le doy y la llevé otra vez al veterinario y me dijo coño mira esta perra debería pesar como entre 14 y 16 kilos pesa 23 entonces coño es que yo he visto a clara comiendo y come mejor que yo no yo les doy yo no les doy yo les puedo dar un poquito de perra harina como para completar no se comen su pollo con su papa y su aguacate pollo aguacate con aderezo ajá pollo les doy les doy aguacate les doy les echo un chorrito de aceite de oliva colesterol bueno para que no porque para que el pelo se le ponga bueno también de repente un huevo crudo con en tú le pones la comida el pollo y un huevo crudo al lado se lo comen proteína para que coja este coño comen de pinga y mi papá flaquito en carácter clara está más gorda que mi papá pero que coño yo le he dicho a mi papá yo le he dicho a mi papá papá avísame y te vienes para méxico que está terco que no quieres que está trabajando allá pero que no se vengase de vacaciones señor no este año viene este año viene que es lo que más deseo en el mundo la persona que yo más quiero en el planeta tierra mi papá claro y yo si mi papá viene yo le doy un plato como los de los perros con huevo crudo le pongo mi papá sus dos tres piezas de pollo le pongo perrerina le pongo huevo crudo lo pongo maiciado lo llevo al veterinario coño hay que engordarlo después se te pasó mi papá gordo pues no ha querido que por cierto Chucho el otro día Chucho Roldán compañero del cuartico me dijo que cuando la almorzaba pollo él se comía dos piezas de pollo clarita se come cuatro claro come más que Chucho yo la he visto comiendo pollo duro come más que Chucho una vez Silvia sacó un plato con tanto pollo que yo le dije me dio pena y todo porque yo dije ay chama gracias y luego hoy queremos ver estuviste coño dame un muslo no pues yo se los meto en el airfryer queda como pollo frito el pollo se veía divino o sea yo se los meto en el airfryer y además que acá coño yo no sé cómo está la vaina en otros países pero acá el pollo es muy barato sí la comida en México es muy barata o sea ocho piezas de pollo a mí me salen en el mercado en 68 pesos 68 entre 20 3 dólares no joda chico 3 dólares de bolas que sí más barato que la parrarina ahora mira esto esta nota de voz pues te dije que mucha gente prefiere tener animales que bebés mira esta nota de voz ya va ya un momento un momento espérate que esto está pasando aquí en vivo Pablo lo voy a poner aquí en el micrófono súbemele a esta vaina espérate ya va aquí voy lo voy a soltar mira grandísima coño de tu madre la próxima vez que el perro se me coño de madre limpias bien esa mierda y lavas el coleto y no haces lo que hiciste oíste andas que te pica el culo cuando andas con dos coños de madre encima plas de mierda lo que es la lo que es el amor de mamá es que mamá que no hace esto no es mamá eso es así un poco un poco sobrepasada no esta señora plas de mierda plas de mierda es que se ve que ella insistió para tener perro el perro se hizo pipí y no lo cuida no en vez de limpiar bien pasó solo el coleto y lo dejó lleno claro lo que hizo fue restragar el pipí por las zonas aledañas pero fíjate los mensajes ocultos ella dice que la mamá dice que ella hace eso cuando tiene a dos coños de madres encima o sea se ve que la van a buscar noviecito un amigo un amigo está con los amiguitos está jodiendo está jodiendo cuando tiene dos coños de madres encima vamos a volverlo ahí para sacar los mensajes ocultos aquí voy mira grandísima coño de tu madre la próxima vez que el perro se me coño de madre limpias bien esa mierda y lavas el coleto y no haces lo que hiciste oíste andas que te pica el culo cuando andas con dos coños de madres encima plaste mierda que te pica el culo es que esa chama no quiere estar en la casa quiere salir a joder quiere quiere estar por ahí jodiendo quiere estar por ahí jodiendo tú me oyes bien yo te oigo perfecto ok aquí yo estoy sintiendo aquí ya se quitó ella que le pica el culo que le pica el culo bueno lo vamos a dar hasta acá la parte de youtube porque además tengo aquí un ruido en los audífonos insoportable que no sé aquí ya le di un coñazo a la mesa y se acomodó estás viendo Pablo es el amplificador pero es que no hay nada que no se arregle a coñazo incluyendo un hijo aquí volvió mira ajá no me agarre chapé te doy mesa ok vamos a dar esta parte de youtube hasta acá con estefanía león que además esta es la parte sentimental que yo siempre hago te admiro muchísimo a mí la estás partiendo tú siempre has tenido unas inseguridades huevonas que ya va que yo no soy que espérate que tal vez que cuando pase si soy no de bolas que eres que yo te conozco yo he vivido yo he vivido y reconozco te lo digo estás en tu primer pic y el 19 estás en tu pic ovulatorio ten cuidado porque esta vaina estás en tu pic ovulatorio el 19 ten cuidado que yo conozco vienen las ganas no compadre y después de las ganas que viene el lamento no 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 cancelado estás en tu pic ovulatorio pero estás en tu primer pic artístico amén que es un momento muy bonito para cualquier artista cualquier comediante cualquier pintor etcétera pero en tu caso comediante estás en tu primer pic artístico que quiere decir esto el primer pic es un buen pic porque es el primero coño y te da esa seguridad pero los demás son más arriba amén si lo sigues haciendo bien Dios te oiga no me tomes una decisión inadecuada no cancelado no pero no hay decisión no hay nada que te joda la carrera así puedes tomar una decisión de repente es coñetada y te levantas de eso también es importante hacer una torta para que aprendas o sea que yo vi tu episodio de dementes y a mí me marcó cuando tú estás abajo cuando tú estás abajo papá que más ya ahí no intentes no caer ya cuando tú ves que ese paracaídas no se abrió prepárate para el tortazo y ya después que estás abajo dices bueno mira ya lo que viene a partir de aquí es ganancia cuesta levantarse y es jodido pero no es una vaina que me haya pasado nada más a mí es una vaina que le pasa a todo el mundo y bueno y hay que cada vez que uno se cae coño se tiene que levantar otra cosa que te voy a decir las oportunidades tocan tu puerta pero ellas no van a venir vestidas de frac tú dices coño te toca la puerta un carajo una mujer con un vestido elegante o un carajo vestido de frac tú dices quién es usted no vengo soy una soy una gran oportunidad ok dígame no ellas están disfrazadas de mendigo de una señora que estaba vendiendo por ahí entonces uno a veces no se da cuenta porque uno está tan metido en lo de uno que uno no se da cuenta y de repente viene un tipo pues como un mendigo señora aquí qué pasa y tú no esto no es una oportunidad váyase y si era a mí me encantan tus lecciones José y si era yo nunca te he dicho esto pero yo te veo como un programa y digo José tienes razón claro esta vaina chico claro que tengo razón te lo digo no porque yo he vivido entonces las oportunidades no esperen nunca que las oportunidades vengan vestidas de gala pues no va a ser así las oportunidades están vestidas normal una franela así una patineta cuando tú veas que te toquen la puerta para bola a todo alarma sísmica ay mi Dios verga esa es la oportunidad tocando la puerta la oportunidad de morir la oportunidad no y tengo los puertos los perros en la puerta se cae el edificio y caigo arrodillado llorando y que no me muero coño lo peor es que tú no estás sintiendo esta vaina pero yo sí no mami tú estás ahí esquizofrénico no es una vaina que cuando le doy a la mesa se acomoda mira volvió aquí está y yo se lo quito entonces te digo aprovecha las oportunidades pero si en algún día se te pasa una no le pares bola que viene otra pero eso sí esa ya pasó ¿te parece eso? esa ya pasó esa ya pasó quedaste coqueada esto ha sido un programa demasiado sabiduría demasiado sabiduría mira quedan 15 minutos para Patreon ok te voy a hacer unas preguntas arrechísimas vámonos que tengo acá despídete de la gente de YouTube gracias los amo Estefanía León suscríbanse que está José a dos mil personas menos de dos mil estamos a mil ochocientos suscriptores debe pasar la barrera de los cien capas que llegue la placa victoria para ustedes victoria para mí victoria para todos ya salió la nueva gira mi nuevo stand up se llama Candela voy a cantar un merengue que te cagas lo oí ah verdad y es un palazo pero un recontrapalazo voy a tener videos voy a tener fotos voy a tener etc y chiste en banda coño de su madre nos vemos hoy que día es el lunes no el lunes no porque nuestra experta en todo Silvio Patricia llega el martes entonces coño para no andar en un corre corre y un peo en esta paridera que andan en esta paridera prefiero decirle que nos vemos el jueves de una vez y salimos de eso así que los quiero mucho chao chau